El ADR Cuenca Minera ha vuelto a firmar con la Diputación de Huelva junto a otros cuatro grupos de desarrollo rural de la provincia el convenio de colaboración con el que se inicia la puesta en marcha de una nueva convocatoria del Plan EVE, Huelva, experiencias basadas en el empleo. La sexta de la que es la primera línea de actuación de este programa denominada Primera Oportunidad y que en esta edición oferta 84 becas, 14 de ellas para la Cuenca Minera de Río Tinto, dirigidas a jóvenes universitarios o que hayan cursado ciclos formativos de grado superior y ciclos formativos de grado medio residentes en las comarcas de la provincia de Huelva para la realización de prácticas en las empresas. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caravallo, acompañado por la vicepresidenta de Territorio Inteligente, María Eugenia Limón, ha firmado los convenios de colaboración junto al presidente de ADERCOM, Miguel Ángel Curiel, el presidente de ADRAO, Pedro José Romero, el presidente de ADER, Cuenca Minera, José Antonio Ayala, la presidenta de Guadio Odiel, Lourdes Martín y el presidente de SAIPA, Enrique Garzón. Bueno, vamos a firmar un convenio de colaboración con los grupos de desarrollo rural, con los cinco grupos de la provincia para la puesta en marcha del Plan EVE, primera oportunidad de este año, de 2020. Bueno, vamos a repetir el mismo modelo que pusimos en marcha hace unos años y que la verdad es que está dando muy buen resultado, porque sin los grupos de desarrollo para nosotros sería imposible poner en marcha un programa de este tipo. Así que yo, antes que nada, quiero agradecer a todos los grupos, a los políticos de los grupos, a los trabajadores y trabajadoras de los grupos, por el trabajo que están haciendo. Indiscutiblemente, este modelo de contar con los grupos de desarrollo, contar también con alguna mancomunidad, pues, equilibra la provincia, porque ellos son los que saben realmente las necesidades de sus territorios. Yo creo que eso es importante. Hay que poner, o recordar, poner en valor que estas iniciativas de este tipo, lo que hace es asentar la gente al territorio, ahora que se habla de despoblación, yo creo que esta iniciativa de este tipo, lo que hace es asentar la gente al territorio, por supuesto, genera empleo y riqueza, y lima ese problema que tienen los jóvenes, que es la incorporación al mercado laboral. Yo creo que eso es importante y hay que reconocerlo. Entrando en Jarana, y antes de cederle a Maru, que, como le dice el consejero, es la que sabe más que yo de este tema, pues, son 84 becas, en total, las que vamos a dar para jóvenes universitarios y de ciclo de formación superior, 84 becas. Se ha repartido por los cinco grupos de desarrollo. Hay un fijo de siete becas por grupo de desarrollo y después, en función de los jóvenes que hay en cada territorio, por lo tanto, a Adrao le toca 15 becas, a Adercón, en el Condado, 20, a Guadiodiel, 20, a Saipa, 15 y a Cuenca, 14. La suma de todo eso, pues, son las 84 becas y, bueno, que se van a beneficiar, insisto, jóvenes universitarios y de ciclo de formación superior. El coste de este año es de 193.000 euros, que es una cantidad importante, que, sumando los cinco años anteriores, supera el millón 111.000 euros. Creo que es una cantidad importante para que los jóvenes se incorporen al mundo laboral y, además, pues, que se asienten en el territorio. Porque, según los datos que me pasan, el 30% de los jóvenes que se incorporan a esta beca GB, pues, empiezan a trabajar y el 80% de este 30% se queda en las empresas donde hacen las prácticas. En cuanto al número de becas que hemos dado, pues, estamos hablando en total de 545 jóvenes que se han beneficiado en estos seis años, una cantidad importante, 545 jóvenes. Hemos tenido la colaboración también en estos seis años de 407 empresas y el coste total que hemos invertido en este programa es de 1.111.400. Los jóvenes tienen la beca de 1.620 euros, son tres meses, a 540 euros. Y no solo me gustaría darle una pincera, no solo quedarme en esta iniciativa, porque esta primera oportunidad 2020 tiene otras líneas que integran el plan EVE. Pues, el primero es EVE Inversión Lingüística, que es de estancia en países europeos y se han beneficiado 400 jóvenes en estas tres ediciones. El EVE Emplea Verde, a través del cual se beneficiaron 23 jóvenes que realizaron en el 2018 tres cursos de formación de guía turístico de la naturaleza. El EVE Mobility, también 53 jóvenes en beca de movilidad para la realización de prácticas laborales en empresas internacionales dentro del marco europeo de Erasmus. EVE Eurobeca, son cinco becas también para realizar prácticas en instituciones y empresas europeas. El EVE Inserta, que es un convenio que se hizo con Carrefour, donde se han beneficiado 20 jóvenes. Y EVE Sector Minero, con 15 beneficiados. Y siete que se van a beneficiar en una segunda puesta en marcha de este programa. En total, 157 personas, que sumando a lo anterior que he dicho, 547, son 702 jóvenes que se han incorporado en este proyecto o que han participado en este proyecto de primera oportunidad del Plan EVE. Yo creo que es un programa que ha tenido bastante éxito. Como he dicho al principio, yo creo que era necesario, pero la Diputación no solo se queda en un Plan EVE. La Diputación, en las líneas de empleo, está apostando decididamente, no solo por los jóvenes, sino por poner en marcha programas distintos para intentar crear empleo y crear riqueza en esta provincia de Huelva. Sería interminable hacer un recorrido de todo lo que está haciendo la Diputación, pero creo que hay que sumar a este Plan EVE, que como habéis escuchado tiene datos bastante buenos, pues indiscutiblemente tenemos que poner en valor esos dos millones de plan de empleo que ponemos todos los años, es decir, 12 millones de euros en estos seis años. También colaboramos, como todo el mundo sabe, con el PFEA en la compra de materiales y, por supuesto, en la concertación, que es el reparto que tiene proporcionada a una serie, bueno, con una serie de parámetros que hemos escogido entre todos, que hemos pactado, pues indiscutiblemente eso vale también para crear empleo en todos los municipios. Por lo tanto, nuestra prioridad, una de las grandes prioridades de esta Diputación es la generación y riqueza, la generación de empleo y riqueza en esta provincia de Huelva. E indiscutiblemente, pues este es un programa estrella. Yo quiero felicitar a la vice, a Amaru, que ahora también intervendrá, y, por supuesto, insisto, a todos los presidentes de los grupos de desarrollo y a todos los empleados de los grupos de desarrollo por el trabajo que está haciendo en el territorio de intentar anclar a los jóvenes y a los mayores también con distintos programas que tiene en nuestra provincia de Huelva. Yo solamente, bueno, añadir, ¿no?, que este programa es una clara apuesta de la Diputación Provincial por la juventud de la provincia de Huelva y, sobre todo, en dos líneas muy importantes para esta casa, como es la formación y la empleabilidad, ¿no? Yo también quisiera sumar la apuesta tan importante que se hace por el mantenimiento de nuestras empresas en el territorio, ¿no? A lo largo de todas estas ediciones han sido más de 400 empresas, pues las que se han podido beneficiar de tener a jóvenes haciendo prácticas y de conocer, ¿no?, cómo trabajan los jóvenes de nuestra provincia, que yo creo que esa es la parte también más importante de este programa, porque es lo que hace que después, pues las empresas se queden a los jóvenes, pues dentro de su cartera de futuros trabajadores. Bueno, yo creo que lo más importante también es conocer la opinión de los presidentes de los grupos, porque si bien este programa lo ponemos en toda la provincia, pero afecta siempre, pues de forma muy particular en cada comarca, ¿no? En cada comarca el nivel de desempleo de los jóvenes es totalmente diferente y este programa en su conjunto, pues en el caso, por ejemplo, del EVE Sector Minero, pues beneficia más a la comarca de la Cuenca Minera o cuando hicimos el EVE de Emplea Verde, pues beneficia más a la sierra y al condado, porque pusimos en marcha el programa de guía, de monitor de guía turístico, ¿no? Yo creo que las diferentes líneas de actuación que tenemos en todo lo que es el plan EVE, que es el, que las siglas son Huelva, experiencias basadas en el empleo, una de las líneas es la primera oportunidad y otra de las que ha desglosado el presidente, efectivamente, pues conseguimos eso, ¿no? Pues el desarrollo económico de nuestros territorios y sobre todo, pues la empleabilidad no solamente de los jóvenes que es en esta línea, sino también del resto de las personas desempleadas de nuestra provincia, pues que buscan una oportunidad de una forma u otra o a través de la formación o a través de las prácticas en empresas como las que hemos presentado. Quiero felicitar a la excelentísima Diputación de Huelva, a nuestro presidente Ignacio Caraballo, a nuestra vicepresidenta Maru. La verdad es que, desde que están al frente de la Diputación, pues están tendiéndole la mano a los ayuntamientos, a los territorios de nuestra provincia, que lo estamos pasando mal por esta grave crisis económica que hemos padecido y que hemos sufrido, y sobre todo en materia de empleo. Fundamental para poder asentar la población, los jóvenes, fundamental desde el punto de vista del desarrollo económico de nuestros pueblos. Yo creo que es una política inteligente, una política que apuesta por el territorio, por las distintas comarcas que tiene nuestra provincia, y que apuesta por que los jóvenes puedan seguir trabajando y desarrollándose profesionalmente dentro de nuestros pueblos. Así que agradecer y felicitar. También me gustaría señalar, y yo creo que ya se ha hablado aquí, de toda esta política de ayuda a los municipios, con eso al margen del plan EVE más encaminado a los jóvenes, también los planes de empleo que se han llevado desde la propia Diputación, los planes de formación, el apoyo al PFEA incrementando la dotación que están dando a los ayuntamientos. Yo creo que es de felicitar y de agradecernos ese gran apoyo que estamos teniendo todos los municipios de la provincia de Huelva, de esta nuestra casa, la Diputación de Huelva. Así que muchas felicidades, muchísimas gracias, presidente, vicepresidenta, y nada, que continúe el proceso durante más años. Por datos, como ya han dicho, fundamentales, en este caso, 84 becas tenemos en este nuevo periodo. De esas 84 que se dividen por siete fijas por cada uno de los cinco territorios, Costa, Condado, Andévalo, Cuenca Minera y Sierra, en este caso, en nuestro grupo de desarrollo, el de Andévalo, tenemos 15 becas. Así que especialmente agradecido y que sigáis así. La distribución de las becas por comarca realizada de forma equitativa es la siguiente. Adercón con 20 becas, Guadiodiel 20 becas, Adrao 15 becas, Saipa 15 becas y ADR Cuenca Minera con 14 becas. Respecto a la cuantía de la beca, cada beneficiario percibirá una asignación económica de 540 euros brutos mensuales. Pues acabamos de finalizar la firma de las becas EBE, primera oportunidad. La sigla EBE es Huelva, experiencia basada en el empleo. Y esto va a dar oportunidad un año más, con la apuesta que hace la Diputación Provincial por el territorio y por la formación de nuestros jóvenes, pues va a ser un año más que tengamos en la Cuenca Minera 14 becas, de 84 que hay en el total de la provincia, 14 becas, para que nuestros jóvenes universitarios y de grado superior y grado medio de formación profesional puedan hacer prácticas en distintas empresas. Es un plan que tiene después un índice de empleabilidad bastante alto, por encima del 30%, y de ese 30%, el 80% se quedan en las propias empresas donde hacer las prácticas. Un buen ejemplo de ello es la empresa Insersa, donde la mayoría de los becados del plan EBE se han quedado trabajando. Este año se ha quedado trabajando una chica de Campillo, se ha quedado trabajando en la mina de Río Tinto, en otras empresas también de la comarca, en la de Juan Francisco Rodríguez Cuadrado, Vila, como lo conocemos, también se ha quedado con la que ha tenido prácticas el año anterior. Por lo tanto, esto es una buena noticia hoy para la comarca, que volvemos a tener, que la Diputación vuelve a apostar por la formación en el territorio para nuestros jóvenes que están formados y que les cuesta siempre encontrar esa experiencia, pues aquí estamos hoy, un año más, poniendo encima de la mesa esas oportunidades. Esas oportunidades que llegarán a nuestro territorio y que harán que estos vecinos y vecinas, nuestras jóvenes, jóvenes y que estén formados y preparados puedan encontrar esa primera oportunidad de empleo. El programa EBE Primera Oportunidad, puesto en marcha en 2015 desde el Servicio de Desarrollo Local de la Institución Provincial y desarrollado conjuntamente con los cinco grupos de desarrollo rural, destina en esta convocatoria un total de 193.000 euros financiados por la Diputación para favorecer la formación práctica de los jóvenes de la provincia e impulsar así su inserción laboral o mejorarla. En total, la institución provincial ha invertido más de un millón de euros en las seis ediciones de esta línea que se llevan desarrollando, concretamente, 1.111.400 euros, con 545 personas beneficiarias y en la que han participado 407 empresas que han prestado su colaboración facilitando la realización de las prácticas, sumando los datos de la presente edición.